Es la última foto que se tiene de Eric Kurz, el joven empresario catalán supuestamente implicado en las masacres de las últimas semanas en el Congo. El que ya se conoce como Escándalo Kurz ha dado un nuevo giro que convierte a las Islas Canarias en el centro de la atención informativa. Hola, ¿qué tal? Según todos los indicios, las operaciones comerciales que realiza este alto ejecutivo en el continente africano son dirigidas desde Canarias. Una avalancha de informaciones contradictorias y reacciones se han cruzado durante todo el día de hoy entre Barcelona, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria. Testigos presenciales afirman haber visto al empresario reunido con los principales responsables de los genocidios e incluso presenciar matanzas y sacrificios humanos. Algunas personas hablan incluso de que Kurz se ha convertido en una especie de dios local. La empresa para la que trabaja Kurz, la madedera Madecan Sociedad Anónima, tiene su principal base de operaciones de transporte marítimo hacia África en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Su director general ha desvinculado la política de la empresa de las posibles actividades delictivas llevadas a cabo por este ejecutivo, aunque señalan que Kurz es uno de sus mejores hombres. Ante las informaciones que en los últimos días están corriendo en los medios de comunicación hemos abierto una investigación interna. Hace tiempo que no hablamos con el señor Kurz, pero estamos convencidos de que todo esto es malentendido. recordar que la violencia tribal en estas zonas es muy frecuente y que nosotros siempre nos hemos mantenido al margen de los conflictos étnicos y que el señor Kurz ya podrá responder ante estas acusaciones infundadas. Seguramente que lo hará. Por su parte, la Embajada de España en el Congo, según un comunicado emitido esta misma mañana, no se quiere pronunciar hasta que no tenga datos más concluyentes. Eric Kurz, de 32 años y nacido en Barcelona, de padre alemán y madre canaria, ya hace dos años que vive y trabaja en el Congo. Se trata de un alto ejecutivo del comercio de la madera que ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en distintas empresas de países africanos. También ha sido consultor del Banco Mundial y de las Naciones Unidas en asuntos de cooperación y relaciones comerciales con países en vías de desarrollo. Muchas son las acusaciones que se han lanzado contra el señor Kurz en los últimos días. A pesar de todo, su familia insiste en su inocencia y piensan defenderle a toda costa. Esta misma mañana, la televisión canaria localizó a la familia Kurz. Su madre y hermana viven en las islas desde hace unos años para poder seguir desde aquí y de cerca los intereses comerciales de la familia en África. Señora, por favor, la prensa está diciendo muchas cosas de su hijo. Señora, por favor, la prensa está diciendo muchas cosas de su hijo. Todo lo que dicen de mi hijo es completamente falso. Yo soy su madre y sé muy bien que mi hijo no es capaz de hacer eso. Erick es muy bueno y todo el mundo lo quiere. Todo es mentira. Mentira. Nada más que una certa de mentira. ¿Hablaro con él por teléfono últimamente, señora? Bueno, ¿qué tienes? Tu hermano se está diciendo muchas cosas que tienes que decir. Mira, nosotros no nos creemos nada de todo lo que están diciendo. Esto tiene que ser algún montaje, no sé, para satisfacer alguna empresa o algo. Erick es una persona con una gran sensibilidad y cuida mucho las relaciones personales. De hecho, es que eso forma parte de su trabajo. Sí, vale. Tiene un carácter un poco difícil, pero nunca haría nada de lo que están diciendo. ¿Has hablado por teléfono últimamente con él? Bueno, hace un poco de tiempo que no llama a casa, pero en una carta nos decía que lo está pasando muy mal trabajando allí. ¿Se lo haría que piensa de esto? Te lo podéis imaginar, ¿no? Tenían un montón de planes de futuro. Mira, tengo que irme. Gracias. Pues, aunque su paradero es a estas horas una incógnita, tenemos conexión telefónica con uno de los compañeros de Erick Kurtz en Kisangani, en el norte del Congo. Señor John Kaczynski, buenas tardes. Usted trabaja con el señor Kurtz, ¿no es cierto? Bueno, compañero, no exactamente. El señor Kurtz es mi jefe. ¿Qué puede decirnos de la situación que se ha creado ahí y del paradero del señor Kurtz? Pues la situación aquí es normal. No hay grandes cambios. Señor Kaczynski, ¿ha visto usted o ha hablado últimamente con él? ¿Hablar con él? No, no verá usted al señor Kurtz si le escucha, si le escucha. Kurtz es un hombre con una capacidad de trabajo excepcional, con una gran fuerza interior. Trabaja aquí, no es fácil. Parece que hemos tenido problemas con la conexión con el señor Kaczynski. En cualquier caso, les tendremos puntualmente informados en próximos avances informativos sobre este asunto que ha convulsionado Canarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!